Utilizó su poder oculto e hizo que un fuerte granizo cayera sobre la casa. Y dicen que más de 80 a 85 personas murieron a causa de este granizo. Así que alguien por fin le dijo que la única persona que podría ayudarte de esta manera sería Marpa. Así que fue en su busca. Entonces Dakin apareció en su visión y le dijo, Marpa te ha dado una enseñanza, pero sin un aspecto fundamental. El Tíbet tiene una cultura, el Tíbet tiene un proceso espiritual. Algunos de los grandes de todos los tiempos de esta cultura han sido una combinación de proceso espiritual y ocultismo. Creo que en la cultura tibetana, Milarepa se destaca. Así que cuando Milarepa era joven, perdió a su padre. Su padre tenía buenas tierras y propiedades y casas, pero en cuanto murió su padre, su tío se hizo cargo y convirtió a su joven madre y a su hermana menor y a él en esclavos de la casa. Y abusaba de ellos y los torturaba de muchas maneras y se apoderó de toda la propiedad. Así que él creció con un gran sentimiento de resentimiento y rabia en su interior. Y cuando se hizo joven, un adolescente dejó la familia y se fue. Dejó a su hermana menor y a su madre y se marchó. Quiso vengarse de su tío y de su tía quienes, quienes habían derramado una cantidad inscriptible de humillación y tortura sobre esas personas. Así que fue a aprender ocultismo y dominó ciertos procesos ocultos. Y cuando regresó, después de muchos años, tanto su madre como su hermana estaban muertas. Así que se enfadó aún más y esperó el momento oportuno. Cuando se celebra la boda del hijo del tío y su tío había invitado a todos sus amigos. Ese día utilizó su poder oculto y hizo que un fuerte granizo cayera sobre la casa. Y dicen que más de 80 a 85 personas murieron a causa de este granizo, incluidos su tío y su tía. Todo el lugar quedó colmado de granizo. Y se sintió muy feliz y justificado por lo que había hecho. Pero, después de un tiempo, esto empezó a molestarle. Si cualquier ser humano es sensible, en el momento en que haga un mal uso de algo, le molestará desde adentro. Tiene que estar en un cierto nivel de densidad para continuar este proceso. De lo contrario, no puedes. Porque hay una naturaleza misma de cómo esta vida está hecha si hay un mal uso fundamental. No en esta conciencia. No estoy hablando de la conciencia social. No estoy hablando de moralidad. Es algo mucho más profundo. En lo profundo se perturba. Así que, de manera similar, para que Millarepa hizo esto, algo profundo en su interior se perturbó. Así que, decidió que... Así que, decidió que tiene que absolverse de todo esto. Había usado mal la vida de una manera muy fundamental. Cualquiera que sea la justificación ha usado mal el proceso fundamental de la vida, por lo que quiso buscar el proceso espiritual. Quería algo con lo cual, en esta vida, se liberará. Así que, fue en búsqueda de maestros y acudió a muchas personas. Y todas ellas fueron lo suficientemente sinceras para admitir que no sabían cómo alcanzar la realización en esta vida. Le dijeron, ¿Te podemos enseñar algo que te evolucionará? Practica la compasión. Practica la bondad. Practica el amor. Poco a poco, evolucionarás de vida en vida. Él no estaba satisfecho con estas cosas y... Todavía, un cierto nivel de ira todavía ardía dentro de él. Un cierto arrepentimiento. Un cierto resentimiento. Una cierta mezcla de ira. Todo un cóctel estaba sucediendo dentro de él. Así que, alguien por fin le dijo que la única persona que podría ayudarte de esta manera sería Marpa. Así que, fue en su busca. Cuando se acercó al pueblo en el que vivía Marpa, se encontró con un grupo de niños y les preguntó. Marpa era conocido como el traductor porque... fue titulado como el traductor porque fue el que tradujo todos los grandes textos indios tránticos al idioma tibetano. Así que, siempre se le conoció y se le veneró como el traductor porque él trajo todo ese conocimiento aquí. Sus credenciales eran las tres veces que había viajado a la India y se había reunido con ciertos maestros y obtenido enseñanzas de ellos, métodos de ellos y los textos de ellos. Y había traducido esto a los idiomas locales. Así que, cuando preguntó ¿Dónde está Marpa el traductor? Un niño dijo Yo sé dónde está y lo llevó al campo donde Marpa estaba arando el campo. Entonces, cuando lo llevó ahí Marpa lo miró y dejó el arado en el campo y le dio una calabaza de cerveza cerveza elaborada localmente y le dijo Bebe esto y luego hará la tierra. Así que Milarepa se la bebió y aró. Marpa se fue y el niño se quedó allí. Cuando terminó de arar no sabía qué hacer se quedó de pie ahí. Entonces, el niño le dijo Ven, es hora de que vengas. El niño lo llevó a la casa y se dio cuenta de que este niño era el propio hijo de Marpa. Luego, Marpa le sometió a todo tipo de actividades físicas. Milarepa se inclinó ante él y le pidió Quiero Dhamma de ti. Esa clase de Dhamma. Dhamma significa un método, un proceso que hará que me realice y me libere en esta vida. No quiero ir a la siguiente. Y además, ten la amabilidad de darme comida y refugio. Entonces, Marpa dijo Elige. Si quieres, te daré comida y refugio. Elige el Dhamma en otro lugar. Busca el Dhamma en otra parte o te daré el Dhamma. Tú conseguirás tu comida y refugio en algún otro lugar. Es tu elección. Así que Milarepa dijo De acuerdo, dame tu Dhamma. Conseguiré mi propia comida y refugio. Así que salió a mendigar. Este es un hombre muy animoso. Todo lo que hace lo exagera un poco. Así que salió a mendigar y le fue muy bien. Recogió sacos de trigo. Recogió suficiente para todo el año para poder sentarse aquí y aprender su Dhamma. Así que recolectó un montón. Luego lo vendió parte del trigo y compró una olla de cobre con cuatro asas a los lados. Esto es una especie de recipiente tradicional para cocinar su propia comida. Luego esta pesada carga, muy pesada carga la llevó y caminó a una larga distancia de regreso. Llegó a la casa de Marpa y la dejó caer con un gran boom. Marpa estaba almorzando. A mitad del almuerzo dejó su comida y salió y dijo parece que estás muy enfadado. Justo ahora con tu trigo y esa vasija hiciste temblar toda la casa. Parece que quieres destruir esta casa tan bien como destruiste la casa de tu tío. Solo vete. Suficiente. Entonces entonces Milarepa suplicó por favor me pediste que consiguiera mi comida la conseguí. Entonces Marpa dijo nada que hacer estás fuera porque no fuiste suficientemente cuidadoso con el saco. Lo tiraste al suelo no eres apto. así que te quedas afuera haz tareas hará mi campo limpia mi casa haz lo que sea durante años hizo esto. Entonces periódicamente venían otros estudiantes y eran iniciados en muchas cosas pero Milarepa no recibía ni una sola iniciación ni una sola enseñanza él solo hacía el trabajo duro. Más de ocho años trabajó sin una enseñanza o iniciación todos los demás venían por un día eran iniciados y se iban pero él esperaba y esperaba y esperaba haciendo todo tipo de trabajo duro. un día vino y se coló y se sentó en un satsang como este donde se supone que no debe estar. Marpa estaba sentado con los ojos cerrados así que se coló y se sentó con los demás estudiantes con la esperanza de ser iniciado. Entonces Marpa estaba sentado con los ojos cerrados tomó su bastón caminó con los ojos cerrados e hizo polvo a Milarepa. Él estaba sentado entre la multitud vino y le dio una verdadera paliza y físicamente lo sacó y lo echó del lugar. Esto sucedió una y otra vez dejó pasar cierto tiempo y de nuevo cuando otra iniciación estaba sucediendo se coló con la esperanza de que esta vez lo conseguiría. Pasaron más de 13 años no consiguió nada. Entonces un día le suplicó a la esposa de Marpa quien se compadecía de él quien era como su madre y le rogó y le pidió por favor dile que me dé algo solo una enseñanza una pequeña meditación no sé nada estoy sentado aquí desde hace tantos años así que ella usó sus buenos oficios con su marido entonces Marpa dijo bien pero primero debes construir una casa para mi hijo sin ayuda de nadie debes construir una casa quiero una casa de tres esquinas así que construyó una casa de tres esquinas le tomó dos años luego lo miró y le dijo una casa de tres esquinas no es adecuada para mi hijo construyó una casa de cuatro construyó una casa de cuatro esquinas luego le dijo eso no está bien construyó una de cinco así pasaban los años trabajó sin ayuda construyendo estas edificaciones por todo el lugar luego dijo está bien pero necesito una torre de 20 metros de altura para la casa de mi hijo así que construyó torres de 20 metros de altura cuatro torres a las cuatro esquinas de la casa para entonces estaba envejecido luego un día fue y se arrastró a los pies de la madre y le pidió por favor haz algo mi vida se está pasando ni siquiera me ha dado una sola enseñanza ¿qué es esto? sé que he hecho cosas horribles en el pasado que he hecho mal uso del oculto y de otras cosas pero no he hecho suficiente así que llevando un poco de compasión fuera de lugar ella tomó el membrete de Marpa y escribió una carta a otro monje que también que también estaba facultado para iniciar como si fuera la carta de Marpa con el sello necesario y todo entonces ella se la dio a Mirarepa y Mirarepa fue con ese monje y fue iniciado pero luego nada sucedió así que ese monje se sorprendió cuando oyó iniciación algo debe suceder nada sucedió ¿qué hacer? luego Marpa se enteró y lo llamó e hizo que el monje también fuera desertificado luego con un gran remordimiento Mirarepa estaba a punto de suicidarse entonces Marpa lo llamó y entonces le dijo bien siéntate y le dio una enseñanza le dijo por lo que has cometido en el pasado solo te estaba dando métodos para que te resolvieras pero te estás tomando tu tiempo innecesariamente si solo te hubieras guiado por mi palabra esto habría terminado hace mucho tiempo pero lo haces todo y eliges una salida solapada por esa salida solapada estás posponiendo todo por muchos años ahora tu remordimiento está de verdad tocando lo más profundo de tu ser estás dispuesto a morir por ello ahora estás listo y lo inició y al mismo tercer día Mirarepa tuvo una visión de Dakini ¿has oído hablar de Dakini? en la tecnología tántrica de hacer las cosas para cada chakra crearon una diosa una forma femenina que ha sido consagrada y a la que se le ha dado vida la cual puede ser invocada para hacer cosas nadie hace nada importante sin la ayuda de estas fuerzas así que Dakini se le apareció en su visión y le dijo Marpa te ha dado una enseñanza pero sin un aspecto fundamental que ni él mismo conoce procúralo de él pregúntale si lo sabe entonces Mirarepa fue a donde estaba Marpa Marpa lo miró y le dijo ¿por qué estás aquí? entonces dijo Dakini vino y dijo esto no sé si esto es real o es mi imaginación pero esto es lo que pasó así que tuve que venir y preguntarte Marpa se inclinó ante Mirarepa y dijo ni siquiera yo tengo esa enseñanza así que volvamos a la India así que ambos viajaron a la India con el gurú de Marpa que estaba en algún lugar de la frontera de Nepal y Bihar así que caminaron todo el camino fueron allí y cuando Marpa le contó esto al gurú que de este modo Dakini vino y le dijo que esta enseñanza en particular no ha sucedido el gurú lo miró y le dijo esto no es tuyo esto no podría haberte pasado a ti ¿cómo conseguiste esto? entonces Marpa dijo este no soy yo este es uno de mis discípulos entonces el gurú se giró hacia el Tibet y se inclinó dijo por fin en el oscuro norte una pequeña luz se ha producido así que llamó a Mirarepa y a Marpa y les dio toda la enseñanza de cómo alcanzar la iluminación plena en esta vida y ellos volvieron y Marpa quien empezó como un gurú se convirtió en un discípulo de Mirarepa Mirarepa se convirtió en una estrella guía de la cultura tibetana muchas cosas se han hecho en los últimos 300-400 años en la cultura tibetana en esencia provienen de las bases que Mirarepa estableció de la cultura tibetana y de la cultura tibetana en la cultura tibetana